qué tal amigos chacal gamer les habla y esto es 7 days today alfa 18 bueno bueno le vamos dando formita a la base chicos va quedando todo un poquito más ordenado unas ventanitas por aquí nos falta mucho cobblestone todavía pero bueno ya más o menos lo vamos a tener cerrado esto por cierto antes que nada muchísimas gracias a todos por los comentarios por las sugerencias tanto marcela supertrenes pérez vidich camper y si me olvido a alguien más disculpas pero la verdad que muchísimas gracias por cierto pérez vidich me digamos yo tenía la duda porque me habían dicho que me colocara el mod del casco en el gorro de fibra pero en el gorro fibra no se podía así que pérez beach me lo confirmó así que muchísimas gracias pero bueno como ya habrán visto tenemos el casco de menero así que el mod quedará por ahí para colocárselo algún casco militar bueno chicos por lo pronto para hoy misiones de vendedor y saqueo es a lo que vamos a apuntar ya estamos por otro puntito de nivel y hablando de puntito de nivel tenemos 0 0 0 0 a ver otra cosita la ballesta la dejamos tenemos las balas de la pistola que por cierto es de nivel 3 la que hemos obtenido saqueando un poquito de dinero por si el vendedor se le ocurre hoy es día 10 a bien día 10 restoqueaba apaga esto chacal no no lo pagues déjalo ahí vamos del tirón al vendedor chicos hacemos un pequeño corta por cierto otra cosita antes de hacer el corte que ayer lo vi en el vídeo de cobos el tema de la música que a mí no me parecía es esto en el dynamic music está no por defecto le ponemos que sí y ahora vamos a tener esa musiquita de fondo vamos a probarla a ver qué qué tal va y ahora sí por cierto tengo que desmontar esto también me han dejado varios comentarios para desmontarlos con el pico que vamos a empezar mucho combustible por cierto no pude iniciar la mina ahí detrás de casa porque se me hizo de noche se hizo de noche y nada no de noche todavía no me pienso arriesgar así que nada chicos primer cortecito y nos vemos en el vendedor para no perder tiempo chicos vendedor a ver primero qué misión me das 580 esto está enterrado esto está enterrado esto está enterrado limpiar zombies limpiar zombies aquí tenemos herpita perfecto pero antes que eso vamos a ver qué tiene en su inventario arco de madera bla 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 algún bueno este extensor me vendría bien para nuestro acá puede ser no lo llevo 400 venga esto es para la acá que más que más esquemáticos y esto que nos hace a lo del ácido ya lo tenemos esto es para hacer bueno las bombas estas no las utilizo que la musiquita de fondo tiene acojona bastante entrando una prefab que te ponga esa musiquita ya de por sí me cago todo bien por cierto capacidad más uno no no los voy a comprar a esto tenemos otro más otro extensor y bueno se lo podríamos poner a la pistola estos extensores nunca vi en el mal a ver qué más velas creo que las podemos hacer rebar frames quiero ver si tiene algún chung el cabrón este por ahora de las armaduras paso chicos paso para no para no gastar el dinero eso por cierto tengo que ver ya un taladro bueno te igual tenemos dos así que ya un taladro nudillos de acero bueno 24 de daño no estaría mal bueno armas no paso de las armas aquí 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 algún chunque algún chunque por aquí no no me va a dar chunque vamos a buscarlo aquí chunque no fibra vegetal bueno chicos nos traemos dos mods estamos a 400 metros no vamos a hacer corte a ver si le puedo colocar a esta sí señor y ya hacemos 48 de daño con nuestra pistolita hay como quien no quiere la cosas cosas cosa mejor de ello a ver por cierto misión donde estás misión 400 metros no debes estar muy lejos hola apá bien 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 zona que no tenemos que no hemos investigado mejor creo que es esta ciudad que teníamos por aquí pero ya nos vamos del tirón vamos a ir por la ya tenemos buitres cabrones que ayer en el capítulo de cobos vi como esa horda cabrona que le vino los reventó sobrecargados hasta las muelas iba así que mucho cuidado con esos cabrones a ver por cierto chacal me encanta que nunca te lleves comida me encanta voy a clavar un vendaje ahí está si vamos viendo ay qué susto que me diste payaso de paso vamos a ir viendo esta zona nueva por lo pronto todo desierto bosque nunca voy a seguir la ruta dos metros paso de ti no me toques los huevos paso 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 bien acá tenemos otro pueblito más en medio del desierto por cierto estaba el tema de la bicicleta la verdad que no me apetece mucho hacerme la bicicleta prefiero guardar y ir directamente por la por la mini moto que ya ahora cuando hagamos esta misión vamos a ponernos a a ver qué necesitamos ya vamos a subir un puntito de nivel seguramente hay que subir lo que es la parte de mecánico pero bueno por lo pronto a saquear chicos porque quiero empezar a llevarme todo huevitos nada bien ese cemento me gustaría llevármelo así que hay que limpiar de zombies bueno munición tenemos allá son prefab un poquito más más complicaditas ya esto no es no es lo que eran antes al principio bueno a ver voy a hacer un pequeño rodeo a goldenrod me lo voy a llevar eso uy cuanto hacía que no que no jugaba estoy re fuera de estado por ejemplo hoy chicos es un día afuera lluvioso frío así que le voy a meter dos o tres capítulos mínimo al seven days hoy así que madre mía quiero entrar por otro lado bueno aunque deberíamos aplicar nuestra táctica chicos de arriba hacia abajo de arriba hacia abajo no nos vamos a complicar mira tú mira tú ay 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 puto buitre mira lo cosa que cabrón este tengo este zombie acá que me está tocando los huevos y aquí arriba pero miralo al buitre cabrón donde donde me descuide vení payaso si le vas a dar chacal no le das cuando está quieto a ver no quiero gastar balas vení 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 cabrón porque donde me descuide tu puta casa a ver cuántos da con el cuchillo me decían que daba treinta a ver diez quince treinta si chicos da treinta treinta plumitas son la salud de estos aunque igual plumas no estamos usando da igual opa bien me gusta ese mod lo único que no tenemos más opa 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 lootear chicos es la salud en este en este alfa ahora iba a decir en este mod ya tan acostumbrado a lo cutre que es que es vanilla de por si madre mía coraza de cuero de nivel 2 y esto que es una mira ya tenemos miras para el AK cargador extendido para el AK me estás tocando los huevos a tu puta casa buitre bueno un poquitito de comida a ver vamos a hacer un poquito de lugar que ya abrimos tres cajas y estamos a tope coraza de cuero teníamos de nivel 1 perfecto vamos a sacarle el mod a esta completamos esta se vende por nada por lo que se vende ni la dejo en el inventario por cierto chacal tenías que colocar el mod aquí el mod aquí que lástima que podemos colocarle solo uno a la de nivel 2 perfecto eso está por ahí a ver nivel 1 pistolita la escrapeo porque para venderlo por 9 de escrapeo me da partes de armas este rifle de casa exactamente lo mismo venderlo por 15 monedas y que me esté ocupando lugar ahora bueno igual me ocupa lugar pero por lo menos me da parte de armas y esta escopetita queda por ahí bueno vamos a limpiar vamos a hacer la misión aquí tenemos para bajar no es muy seguro que digamos pero bueno a las malas esto tiene pinta de rom que es ese ruido no sé era una horda errante ¿no? esta tiene la pinta de que me rompo me cago en recalcada madre spider ok bueno a ver tenemos munición vamos a aprovecharla el tonto arrancó para el otro lado ahí está tu puta casa madre mía pero como pude fallar eso no sé si no tenemos una horda errante ahí debajo eh 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 cuidado cuidado eh viene muy rápido este uh payaso cáete la verdad que la masa muy bien eh creo que es una horda errante creo estas velitas me la podría llevar para alumbrar nuestra base ¿no? hola 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 nadie si por como están rompiendo creo que es una horda errante ok entonces deberíamos romper hacia allí a ver pero de allí venimos nosotros acá podría bajar ay 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 y ahora eh quita payaso quita, quita, quita y se van cayendo para mí mejor, ¿eh? muy bien, señorita obediente usted muera ay me cago en tu prima payaso mamita querida tenemos uno abajo perdón a ver aquí si tenemos algo los cabrones están subiendo pero no son, ¿eh? no son de la no son de la prefab hay uno solo que es de la prefab a ver cómo están rompiendo ahí bueno, 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 bueno a ver si le puedo ver a ver, este es un crawler que no la musiquita cojona bastante a ver, vamos a ver que rompa perdón no, no es un crawler definitivamente no es un crawler a ver si lo puedo eso es lo que yo quería que caiga uno que caiga el otro madre mía el power attack de la masa revienta, ¿eh? ay, no podés fallar eso calmate, querido bueno, 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 ¿eh? nada, por aquí deberíamos ir a ver perdón, pero voy a romper aquí a ver si hay alguno lo que pasa nos llevamos un poquito de madera hola este que es el mismo altillo donde estuvimos nosotros sí, nunca vi esta bajada nunca la vi esto también se rompe se deben romper esos bien, vamos a revisar todo cuidado ok esta planta supuestamente estaría lista vamos a ir con mucho cuidado ay, cabrona lo mal que te caíste sin estamina no no de pura chorra no me caí, ¿eh? alguien más bueno, ya que estamos esto sí me interesa esto es para poder craftear sí, señor podemos craftear y ahí veo algo interesante a ver algo en medicina no hay mucho vamos a beber un poquito estamos jodidos vamos a subir de nuevo a ver si esta señorita señora 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 a ver si le pongo un frame ahí intenta subir no, ¿eh? pero esta que es una especie de feral porque va en toda la furia ¿dónde el carajo? se están cayendo los payasos que un furicida está ¿eh? mucho pasos por todos lados bueno, a ver vamos a hacer algo coherente chicos vamos a ir hacia afuera porque ahí ya estaríamos al nivel del suelo supongo yo sí aquí hay muchos muchos zombies esa si no era feral no sé chicos ¿eh? porque madre mía que iba enojada vamos a esperar que salgan hoy jodito de comida vamos a chifarnos esta latita sobrecargado no me gusta absolutamente nada ir sobrecargado el tal roto lo lamento a ver sí, sí es una feral es una feral y no me jodan es una feral y no me jodan no, no, no no voy a escatimar en gastos ¿eh? una feral nuestra primer feral ya en el día 10 me cago en chupar ok así que mucho cuidado chicos ya tenemos ferales dando vueltas ¿y esto qué es? basura a ver para colmo tiene sótano esto madre mía epa ah miramos como estaba estaba escondida chiquita madre mía no pudo fallar tanto ok esto tiene una pinta de romperse y yo caerme aquí donde estaba la feral bueno vendas que esta venda la guardamos o no vamos a ir sobrecargados pum 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 venga estos libritos me interesa bien podemos hacer en la pistola de clavos perfecto y aquí podemos hacer esto perfecto bien bien muy bien diría yo eh a ver por cierto estoy jodido de comida pero bueno tenemos que bajar linterna te voy a scrapear si veo a alguien le disparo así se despierta todo el mundo la musiquita acojona y bastante esto está spawneando cosas en mi cara allí hay un zombie vamos a darle en sigilo alguien más parece que no bien alguien más ay 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 que susto power attack los revienta puras mierdas madre mía un pedazo de sota no tiene esto no tiene pinta de tiene pinta de que va a haber un payaso de estos no podés fallar eso quieto bien alguien más queda todavía eh mucho cuidadito cuidado detrás de las puertas que estos cabrones ¿dónde estás? ay que pinión divino me pegó y la madre que lo parió que susto pero ¿dónde mierda estaba? qué puto susto que me dio bueno chicos completamos la misión a ver ponerme a saquear todo sería una locura ¿no? a ver vamos a ver si puedo dejar algo el vendedor lo tenemos ahí pero aunque las partes importantes creo que después vamos a venir a ver me podría quedar ahí todo el capítulo saqueando o irnos y saquear en la ciudad que tenemos ahí cerca ya terminamos esta misión creo que con esto estarían todas las misiones de tierros así que chicos nos vemos en el vendedor a ver qué premio nos da chicos vendedor a ver qué nos da y a ver si completamos la de tier 2 una m60 o partes de armadura militar cuatro partes de armadura militar pedazo de arma creo que voy con la armadura no no son las las últimas misiones estas a ver qué otro trabajito tenía limpiar de zombies a 600 metros pero pero vamos a dejar vamos a dejar ahí vamos a revisar puntos de habilidad teníamos uno a ver dijimos la parte aquí para hacer la mini moto precisamos aquí acá es para la bicicleta esta es para la para la mini moto correcto así que necesitaríamos para esto intelecto nivel cuatro lo tenemos en dos por las por las gafas así que serían tres puntos aquí sería cambiar esto por hacer más daño complicado aunque creo que todavía no las podemos arreglar no las vamos a poder arreglar bien vamos a darle a tiranosaurio sexual qué les parece para reducir un poco el consumo de estamina por lo menos cuando luchamos aquí lo que es minería estaría el crusher precisamos nivel 7 aquí aquí supongo serían cuatro puntazos vamos a hacer con esto vamos a cuidar un poquito la la estamina porque ya con esos ferales se nos va a empezar a complicar si no tenemos estamina así que nada chicos voy a casa dejo el loot y vamos a seguir saqueando los alrededores y otra cosita voy a dejar un cofre a la entrada de nuestra casa de nuestra base para dejar todo el loot y ya después durante la noche lo acomodo y no perdemos tanto tiempo así que nos vemos ya listos para saquear las prefab de los alrededores qué puto susto me dio ese buitre me cago en su madre bueno chicos estaba intentando dejar mi loot y este cabrón vino a tocarme los huevos bueno ya estamos listos para salir a saquear vamos a ver qué es lo que vamos a saquear prefab por aquí por los alrededores esto ya lo tenemos perdón tendríamos aquí vamos a ir saqueando de a poco vamos a ir a un pawn shop bien creo que habíamos estado ay no tengo más lockpick pero bueno igual vamos a saquear todo 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 total nos queda nos queda un poquito de tiempo vamos a aprovechar incluso vamos a aprovechar el día son las 5 de la tarde así que si queda un poquito largo el capítulo pues que quede señores ya hicimos una misión ahora toca saquear por cierto la subida era por aquí no si esto está cerrado que vayan saliendo ya sabemos que puede haber guarda que que pegan los tortazos a través de la pared de la puerta vamos rompan payasos lo va a romper eh tienen ganas de ponerse a trabajar no me traje comida porque se quedan siempre pegando madre santa gracias uy que piñón divino me pegó pero me dejó regula ya estamos por subir otro nivel me gusta eso bueno me gusta también va a subir la dificultad ya recuerden tuvimos el primer feral estamos sanada quizás que terminemos este capítulo subiendo dos niveles mucho cuidado algún que otro slipper mirá teníamos ollas tenemos parte pero creo que había sí aquí había una escalera y vamos a tener muy tres mejoras a ver vamos a revisar todo aquí primero nada por aquí nada por aquí ahí tenemos dos librerías perfecto tres cabrones no no hay no hay no los veo bueno ya nos vamos a dar cuenta a ver hay buitres no y si los seis están muy profundamente dormidos muy bien a dormir señorita y usted también no eh no parece haber buitres pues para mí mejor lástima que no hay no hay luz de aquí arriba pero bueno chicos vamos a comenzar a a llevarnos absolutamente todo comenzando por lo que nos da tela que de hecho se pasa tengo dos vendajes solamente el alguna receta interesante bueno este lo tenemos nos lo deja leer igual sillas esto también bueno creería que los cabrones estos no pueden subir creería yo me lo llevo para hacer algún tecito bueno por las dudas pongo eso ahí al menos para enterarme que vienen los cabrones a ver ya ven que aquí nos da solamente mierdas pero bueno ¿eh? ¿y este? ¿hola? ¿cómo? carajo subiste cabrón ¿cómo carajo subió aquí? ah por el patio hay una especie de escalera o bien era un sleeper que estaba por aquí claro por el patio está esta escalera ahí está ahí está por donde subió el payaso a ver comida nada como siempre esto es plástico esto nos lo podemos no lo podemos llevar a eso o sea si le doy con el pico si lo puedo llevar qué lástima que no podemos llevarnos la la otra caja fuerte que nos estaba quedando ahí debajo pero bueno vamos a saquear aquí abajo que no estaba saqueado una lástima esta mesa de química aquí no hay nada una valija creo que vamos a subir el nivel si hay por lo menos cositas para saquear pero bueno creo que no hay cositas para saquear ah estas me dijeron que si las scrapeaba hola nos daba arcilla a ver cuánto me da de arcilla esto 6 bueno para lo que tenemos nos viene muy bien a ver 6 no hace la diferencia pero bueno varias plantitas si harían la diferencia por cierto a ver todo lo que sea agua cubierta acá tenemos cositas de emisión esto por aquí tendríamos que hacer algunas cuantas balitas para nuestra torreta me dijeron que se decía con el scrap iron bien ganzúas que maravilla a ver me voy a comer esta latita y estas ganzúas ah no no había problema con la ganzúa la podíamos a ver porque no quiero cristal roto vamos a abrirla a ver si tenemos suerte más suerte más suerte imposible señores el loot que nos está tocando es una maravilla a ver que tenemos por aquí y ya nos vamos directamente a casa día de hoy perfecto de una sola bien un mod y bombas caseras y nada chicos me llevo esto esto también me voy para casa esto ya podemos decir que está saqueadísimo quedan solamente las partes eléctricas que cuando precisemos habrá que venir a desarmar pero nada gente creo que el capítulo de hoy tuvimos varios tortazos subimos prácticamente prácticamente digo porque no subimos el segundo nivel por un pelín pero bueno si lo llego a subir en la noche porque ya saben que si nos ponemos a construir cosas o scrapear cosas también nos da experiencia que dicho sea de paso a ver vamos a subir ahora y listo para que tanto hacer esperar ¿no? vamos a aprovechar este bug que hay que con el pico nos da lo mismo que si utilizáramos la llave inglesa sacamos combustible por cierto otra vez no pude ponerme con el tema de la minería vamos quiero subir ese puntito vamos madre mía sobrecargado más no puedo estar vamos subí el puntito pero si se da bueno a ver no estaré perdiendo material ¿no? como voy me queda todavía bien bien señores nuevo puntito que ahora vamos a ver donde lo aplico si es que puedo saltar por los pelos a ver donde lo aplicamos y ya ahí si dejamos el capítulo todos los capítulos ahora van a ser así chicos vamos a aprovechar que el looteo que hay el loot que hay mejor dicho es maravilloso dijimos que íbamos por aquí ¿qué nos hace hacer esto? reduce bien el consumo de esta mina reduce el consumo de esta mina bien y esto llevado a este nivel claro fíjense que si si llegamos al final cuando matamos a alguien nos recupera 30 de esta mina a su vez eso está bueno para tenerlo en cuenta en un futuro le vamos a dar otro más y ya lo que es tiranos agro sexual lo vamos a dejar por ahí así que nada chicos lo mismo con este capítulo vamos a dejar todo por aquí voy a ver que puedo hacer durante la noche que dudo que pueda hacer algo me tendría que poner a minar pero va a ser un riesgo todavía no vino la horda errante así que la horda errante va a estar al caer así que gente veo que hago durante la noche nosotros nos vemos mañana durante el día para seguir saqueando el barrio que tenemos ya varias prefab ya de las chiquitas quedan pocas pero bueno hay que aprovechar que el loot es muy bueno en este alfa así que chicos cuídense pásenla bien como siempre en los comentarios queda abierto para lo que ustedes quieran y nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias!